Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, mi nombre es Yu, para los que no me conocen y hoy estamos de vuelta en esta cocina y estoy en pijama, sí, porque os traigo el primer vídeo de una nueva serie de vídeos lo podríamos llamar igual, como en un día, todo lo que como en un día, acompañando mis comidas durante un día, no lo sé todavía está por ver, pero sí, básicamente es eso, me vais a estar acompañando en todo lo que voy a comer en el día de hoy es una de esas cosas que me apetecía incorporar, que os dije durante los vídeos de Vlogmas, que quería incorporar como alguna cosita más pues bueno, esta es una de ellas, me parece que está muy chulo, que está muy bien en el sentido de que pues igual es más cercano para vosotros también este tipo de vídeos, que vais a ver lo que como realmente en el día a día, porque no os creáis que lo que hago para las recetas y las pruebas y ese tipo de cosas es lo que como en mi día a día, porque me da un telele, no daría más esto así que nada, os invito a mi cocina durante todo el día para que veáis lo que como de verdad en un día seguramente si habéis estado siguiendo mis vlogs, pues ya tenéis una idea de lo que son las comidas en esta casa pero si no, pues nada, os invito a que os quedéis por aquí en el vídeo a ver pues lo que solemos comer en esta casa, en nuestro día a día buenos días lo primero y comenzamos con el vídeo me veis con el pijama aún por aquí porque me acabo de levantar, no hace demasiado, son las 9 de la mañana así que lo primero, me voy a hacer un café, porque no suelo desayunar, llevo como casi dos años sin desayunar nada aunque luego veremos si hay desayuno o no, porque como ahora tenemos la patita de jamón, la paleta de jamón ahí fuera que la compro bien me pues a veces le da por hacerse tostadas y me hace una, pero si es por mí en realidad mi desayuno pues es un café y poquito más no estoy muy acostumbrada a tomar azúcar, así que sacarina es lo que le he hecho y en vez de leche normal, pues leche de soja, porque la leche normal la verdad que no me sienta muy bien en este sentido lo que es para el café, en realidad yo creo que preferiría tomar el café con leche normal de vaca porque me encanta como sabe el café con leche de vaca pero si hay una opción para sustituirlo y que luego a la larga me siente mejor pues es lo que hay, así que nada, me voy a ir a tomar el café, a hacer mis cosas y luego si hacemos un semidesayuno, un tentempié o algo pues ya nos veremos y si no para la comida y así es como llega el desayuno decidme vosotros, por mucha no hambre que tengáis como nos iba a entrar una tostadita rica, mañanera con aceite de oliva virgen extra y con jamoncito lo seguiré diciendo que los que habéis seguido el vlog más sabéis bien de lo que estoy hablando siguen pasando los días y este jamón cada vez tiene mejor pinta por aquí ya tengo todos los ingredientes preparados para hacer lo que es la comida creo que no me falta nada y voy a intentar preparar como un plato o un mix de dos platos más bien que nunca había hecho antes pero que creo que puede quedar bueno y sigue un pijama porque después de desayunar no he hecho más que estar sentada delante del ordenador haciendo cosas, así que para qué lo que voy a intentar hacer hoy es un remix entre un plato que me hacía un montón mi madre de pequeña que es a base de huevo y agua que es una especie de pudín salado, flan salado como una especie de cuajada de huevo salado es que no sé cómo llamarlo pero ya lo veréis es a base de agua y huevo pero voy a hacer el intento como de hacerlo también con tofu y con un poco de carne picada para darle más saborcillo porque ese plato que digo yo es algo que me hacía mi madre para desayunar o si lo ponía en una comida principal o una cena es como que había un montón de otras cosas, otros acompañamientos más y es que básicamente si comemos solo huevo y agua pues como que nos vamos a morir del hambre así que eso es lo que voy a intentar hacer ya tengo todos los ingredientes por aquí lo primero voy a batir los huevos muy 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 bien batidos y efectivamente los huevos siempre los bato con palillos en realidad en general si puedo siempre cocino con palillos es porque no sé, odio utilizar el tenedor para este tipo de cosas ahora que se ve uniforme lo voy a pasar por un colador para que no quede ningún grumillo ni ningún pegote de clara de huevo ahí le voy a echar más o menos la misma cantidad de agua una pizca de sal a ojo y ahora pues nada, es súper sencillo nada más hay que terminar de mezclarlo bien en este cuanco que pues se lo voy a agregar al plato del tofu que es donde lo vamos a servir en realidad este plato de aquí mi madre siempre lo hacía en el microondas no me preguntéis cómo pero lo metí al microondas y lo sacaba sin lo del tofu pero yo lo voy a hacer al vapor así que justo por ahí al fondo tengo la olla más grande que tengo en la cocina con agua calentándose y con una rejilla puesta para poder hacer lo del vapor si algún día llegáis a intentar este invento por favor cercioraros de donde vais a ponerlo a cocer el plato que vais a utilizar que para dentro de la cazuela porque si no, no hemos hecho nada y mientras ese agüita se calienta pues voy a terminar de acomodar el tofu para que esté lo más sumergido posible mientras espero que hierva el agua del otro lado voy a ir calentando esta sartén también con aceite para hacer el topping de nuestro pudin con esta carne picada que ahora mismo no sé ni de qué es después de congelarlo yo creo que es como carne de cerdo puede ser porque no es tan blanco para ser de pollo ni tan rojo para ser de ternera pero bueno, que más da con cualquier carne yo creo que queda rico voy a saltearlo así un pelín a secas hasta que se dore una pizquilla de sal un chorro a ojo de salsa de ostras ¡uh! hay suficiente también un poco de sal de soja ligera ahora sí voy a volver a remover para que coja sabor toda la carne esta olla gigante ya ha roto a hervir así que voy ¡uh! y cuánto, cuánto, cuánto humo voy a tratar de meter aquí nuestro tofu con el huevo sin quemarme así que voy a soltar la cámara un segundo era casi misión imposible que no se derramase nada y creo que se ha salido bastante huevita hacia afuera pero bueno así está la cosa lo voy a tapar y lo voy a dejar como por unos 10 minutos a que cuaje el huevo por este otro lado ya he reducido bastante la salsita pero aún no está muy líquida y a mí me gusta como un poco más espesa le voy a echar una mezcla de una cucharadita de estas pequeñitas de fécula de patata mezclada con agua le voy a tirar yo creo que solo un pelín para que espese ahí así más o menos suficiente voy a apagar el fuego y voy a esperar los 10 minutos pasados los 10 minutos ese pudín de ahí está como a medio hacer así que es el justo momento para echar nuestra salsita adentro para que coja todo como un poco más de sabor lo voy a volver a tapar y lo voy a dejar otros 10 minutos más que ya quedará hecho y por aquí en esta misma sartén para aprovechar el saborcillo que tenía bueno y por pereza del arroz lo más que nada he vuelto a poner aceite a calentar y le voy a echar guisantes y maíz para hacer un arroz como tipo 3 delicias un arroz salteado también le voy a poner la parte blanca de la cebolleta china que he picado ahí tenía un tupper de arroz blanco que me había sobrado de ayer y para mí lo más rico de comer el arroz al día siguiente es hacerlo salteado porque así recalentándolo sin más es como que ya se queda demasiado seco y el arroz como siempre digo es perfecto el del día anterior para hacer un arroz salteado un arroz frito así que eso es lo que voy a hacer en este punto que están ya todas las verduritas como brillantes voy a echarle ya el arroz para adentro uy este arroz veis que al día siguiente es como que sale todo separadito desgranadito pues es perfecto para hacer este plato un poquito de sal remover, remover y el secreto un chorretón de vino de arroz sin soja, sin nada solo vino de arroz por último el huevo que no concibo un arroz así sin huevo ahora sí en este momento hay que removerlo súper bien porque el huevo tiene que impregnar tiene que bañar cada grano de arroz así que no hay que dejar de remover hasta que esto quede como sequito porque ahora mismo pues el huevo está como una pasta pero esto cuando se deshidrate y el huevo se haga pues estará listo y aquí después de 10 minutos la comida lista quiero probar esto porque a lo que es el tofu y el huevo como que no le había echado demasiado sabor de hecho solo le he echado una pizca de sal pero a lo que es la salsa de carne sí que le he echado como más salsa de ostras más salsa de soja como en exceso para que quede saladito y que luego combinado con el pudin porque ya no sé cómo llamarlo pues que todo tenga como más saborcito como mmm está riquísimo me hubiera gustado como que el tofu hubiera sido tofu suave pero en casa solo tenía un bloque de tofu duro o tofu firme no sé cómo lo conoceréis vosotros pero el que tiene como más textura y entonces es como que se nota más la diferencia de lo que es el huevo al tofu pero quedaría perfecto con tofu suave aún así está riquísimo vamos a comer luego vuelvo mi merienda de la tarde naranja o mandarina como que cuando lo compré me apetecía comer mandarina pero claramente en la malla afuera ponía naranja yo lo estuve mirando y es que tiene pinta de mandarina así que dije bueno se habrán equivocado o algo lo cogí igualmente pues bueno chicos esto de aquí tiene totalmente la forma de una mandarina lo pelo como si fuera una mandarina pero es increíble y también cuesta un demonio pesarlo es que hasta por dentro es una mandarina mmm yo sabe naranja así que para vosotros esto es mandarina o naranja déjamela abajo en los comentarios vamos a preparar para la cena algo extremadamente sencillo porque la verdad que me he pegado todo el día delante en el ordenador tengo los ojos ya y sigo en pijama obviamente no me he preocupado por cambiarme pero para la próxima intento prometo arreglarme un poquito más para el menú de la cena tenemos jamoncitos de pollo unos champiñones que son gigantes y he cogido las más pequeñas que teníamos y dos pimientos y ya está ¿os acordáis de que compramos esto de aquí en la última visita al super chino? pues bueno vamos a estar probándolo cogí dos de este tipo uno de ellos ya lo habíamos probado que era como el de para hacer pollo estilo Orlando que está muy rico y luego cogí este que tengo la sensación como de que es un sazonador para barbacoas no lo sé de ingredientes la verdad que no lleva nada fuera de lo común tiene azúcar sal comino aceite no imagino que querrá decir grasa de pollo o algo así y luego cebolla en polvo y ajo en polvo y no tiene nada más igualmente pues tenemos que abrirlo así que voy a oler a ver que es esta cosa si verdaderamente son polvitos y sazonador para barbacoa pues bueno tendremos una barbacoa hecha en la freidora de aire pues simplemente una mezcla de especias en su justa proporción voy a echarle por aquí a los champis un chorrito de aceite y luego a los jamoncitos también aunque igual ni siquiera estaría haciendo falta lo que sí que hago siempre cuando horneo pollo o hago pollo asado o cosas del estilo lo que hago siempre es retirarle un poco la piel sazonarlo por dentro y luego como que lo vuelvo a poner en su sitio y lo vuelvo a sazonar para que todo tenga muchísimo sabor pero que no se le vaya la humedad de la carne y se quede también la piel crujientita voy a echarle una cucharadita de estos polvitos a los champis un toque de jugo magui y que sepáis que esto lo estoy haciendo sobre la marcha no tengo ni idea de lo que estoy haciendo con esta cena de hoy igual un poquito de salsa de soja ya que estamos sal porque no le he echado mucho de la especia de la bolsa y pimienta negra que casi no nos queda pero bueno nos llega el pollo yo creo que solo lo voy a condimentar con los polvitos que vienen en la bolsa y una poquita de sal y ya está eso sí voy a esparcirlo un poco como por toda la carne antes de volver a taparlo con su propia piel ahora que lo he devuelto a su ser pues nada voy a tirarle un poco más de polvitos por encima yo creo que vamos a tener como una barbacoa hecha en la freidora de aire y nada voy a meter en la freidora de aire que siempre le pongo papel aluminio como pues eso para no manchar demasiado porque encima es que todo esto tiene rejillas es tan difícil de lavar de hecho si vosotros en un momento de la vida os planteáis compraros una freidora de aire hay opciones creo creo que sin rejillas que solo tiene rejillas en la parte de abajo así que intentad coger esas porque esto para lavar no es nada agradecido en serio media hora más tarde cena lista truco del almendruco lo que he hecho al final ha sido cocinar como a medias el pollo lo he sacado he metido el pimiento los champiñones lo he cocinado a medias también y como se ha reducido de tamaño pues al final lo he puesto todo junto lo he metido todo junto hasta que se ha terminado de cocinar a la vez y así sale todo calentito y recién hecho de la freidora de aire esta es nuestra cena huele huele súper bien así que nada por aquí una que se va a cenar su parrillita hecha en la freidora de aire dejadme en los comentarios si os ha gustado este formato de vídeo este estilo como de cocina así más improvisada más casera este tipo de vídeos pues donde os enseño más lo que comemos realmente el día a día espero que os haya gustado el vídeo que si ha sido así pues dejadme un like abajo darle a la campanita para recordarle a youtube que os tiene que recordar cada vez que subimos vídeo suscribiros si no os hais suscritos compartir el vídeo con todo el mundo que me voy a cenar y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau Gracias por ver el video.